Huracán en el recinto de Nueva Inea ha desarrollado una charla sobre el cuido de la salud desde la detención de diabetes e hipertensión arterial, esto como parte del compromiso de la Universidad Comunitaria Intercultural por la salud de su talento humano. Desde el área de higiene y seguridad en coordinación con el área de enfermería, se ha coordinado una charla en la temática de diabetes e hipertensión arterial, esto con el objetivo de que el personal permanente esté preparado en conocer los síntomas que éstas puedan presentar y de esta manera cada talento humano de este recinto universitario de Nueva Inea pueda conocerse y sepa cuándo está presentando problemas de salud. Huracán el trabajo que se realiza es bastante sedentario, entonces permitió que ellos conocieran las maneras de cómo prevenir estas enfermedades y también el ausentismo laboral en el recinto, lo que viene también a contribuir a mayores conocimientos de ellos y estos también se puedan poner en práctica en la vida familiar con el compañero que me visita y en las aulas de clases, cuando los docentes están también pueden compartirlo con el estudiantado. Entonces tenemos, ¿verdad?, el compromiso institucional de capacitar a nuestros talentos humanos y de esta manera ellos puedan brindar ese conocimiento que desde Huracán Recinto Nueva Inea se les brinda a cada uno de ellos. Desde el compromiso de esta casa de estudios por el buen vivir de las personas, se trabaja en un bienestar físico y mental, sabiendo que es fundamental para poder desarrollar plenamente nuestras actividades, hacerle frente al estrés de la vida diaria, ser productivos en el ámbito laboral y personal y con ello contribuir positivamente con la sociedad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.